Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar, la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Según Edmundo de Amici, el destino de muchas personas ha dependido de que en su casa haya o no haya habido una biblioteca. En el episodio quincuagésimo del podcast de Todo Colección, en numeral 50, conversamos con Beatriz Miguel, de librería Salambó. Presente en Todo Colección desde el 6 de julio del año 2014, está a punto de cumplir las mil reseñas de cinco estrellas. Por algo será. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Hola Beatriz, la pregunta obligada, ¿eres coleccionista? Hola, muy coleccionista no soy, la verdad. De objetos pues no, no colecciono nada y libros sí. O sea, compro libros, pero vamos, no de forma compulsiva. En mi casa hay muchos libros, pero, por ejemplo, cuando compro una biblioteca, pues normalmente o no me quedo con nada o me quedo con algún libro puntualmente. Pero vamos, no soy súper coleccionista. El nombre de tu librería, Salambó, la princesa cartaginesa, Flaubert, fue todo un provocador y debes seguir en el índice de libros prohibidos. Pues mira, te digo la verdad, el nombre de mi librería no es tanto por el libro, bueno, es por las dos cosas. Es que, bueno, nosotros, digo nosotros porque al principio en la librería estábamos mi marido y yo, somos arqueólogos. Y entonces, y yo de hecho me especialicé antes de empezar con los libros en el mundo púnico. Entonces, estaba el Tofet de Salambó, que es un cementerio ritual que hay en Cartago, que me gustó muchísimo desde que lo estudié en la facultad, y el libro de Flaubert. Y entonces dijimos, bueno, pues si aunamos nuestra vocación de arqueología, con la vocación está un poco posterior de los libros. Por eso fue. Qué interesante. Tenemos aquí en mente a un arqueólogo para un próximo podcast. Oye, y hablando de historia, ¿cómo es la historia de tu librería? Pues mira, nosotros estudiamos arqueología y de hecho trabajamos un tiempo y publicamos e hicimos nuestras cosas, pero luego teníamos unos familiares que tenían una librería, colaboramos un poco y luego, pues por circunstancias profesionales y de familia, pues nos vino mejor poner la librería, continuar con ella, que ir por ahí excavando y era una vida un poco más complicada la otra. Entonces, por eso pusimos la librería. En los ambientes coleccionistas, librería Salambo es famosa por la edición de su catálogo. ¿De qué consta, si nos lo puedes explicar? Pues a ver, nosotros tenemos como casi todos los libreros así de libro de segunda mano y de libro antiguo, tenemos un poco de todo. Nosotros en nuestro caso estamos muy especializados en arte, porque también es verdad que cuando alguien va a vender una biblioteca temática, mira un poquito librerías que tengan muchos libros del tema que ellos tienen. Entonces, claro, al tener mucho de arte, pues también fomentas que mucha gente te venda también librerías de estos temas, como Gustavo, nos encantan los libros de historia. Mira, hay un tema que nos gusta muchísimo, que sale poco, que son los libros de magia, por ejemplo, magia e ilusionismo, tema dificilísimo. Tenemos muchos libros también de pedagogía, por circunstancias, hemos comprado buenas bibliotecas de ese tema, arquitectura, luego, claro, literatura buena, pues a todos nos gusta, claro. Entonces, también procuramos tener primeras ediciones, compramos, que esto no es tan común, bibliotecas muy buenas de automóviles, de barcos, de aviones, poesía. Tenemos muchísimos temas, pero vamos, eso casi todas las librerías, como la nuestra, pues abarcamos muchos temas diferentes. Lo de los libreros de viejo, una profesión que se reguló en el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, había una formación específica para ser librero. Ahora, ¿dónde se estudia la profesión? Pues mira, estudiarse, pues no se estudia de ninguna parte, claro. Esto es una cosa que, la experiencia es importantísima. La experiencia y el criterio. Claro, ahora mismo, pues con internet, pues hay muchos precios, puedes comparar y tal, pero es fundamental tener un criterio propio que también te lo da mucho la experiencia. Si tú has vendido un libro diez veces, sabes perfectamente a qué precio lo tienes que poner. Entonces, la experiencia es importantísima. Tener cierta cultura al principio cuando, pues claro, es muy importante saber manejarte un poquito con los autores, con los temas, pues es muy importante. Es un mundo que hay que conocer y que es difícil y que a lo largo de los años, pues vas haciendo oficio. ¿Cuáles son los ejemplares de libros clásicos que más tiempo has tenido en el catálogo y no salen frente a otros que salen volando? Hay libros, es verdad que nosotros nos reímos y decimos que hay libros malditos, porque hay libros que no hay manera de que se vendan. Incluso que si te los piden luego por alguna circunstancia, pues o porque lo piden al extranjero y no aceptan los vasos de envío o por cualquier cosa, que no hay manera. Pero no te sabría decir exactamente. Y luego, pues sí, efectivamente hay libros que se venden, pues los Quijotes, si tienes un Quijote bueno, pues se vende rápido. Hay primeras ediciones que vuelan, libros de arte, colecciones de arquitectura raras, pues no se sabe. O sea, por ejemplo, el catálogo de Velázquez de la exposición que se hizo en el Museo del Prado en 1990, pues es un libro barato. Yo lo suelo vender 10, 12 euros, pues ese libro es que cada vez que entra se vende al día siguiente. Ese ejemplo te puedo poner. Y permíteme, Beatriz, que insista en los de las ventas, espero no ponerme muy pesado. Pero ¿cuáles son los autores o autoras más vendidos dentro del libro de ocasión? Si se repite a lo largo de los años esa tendencia o va por modas. Hombre, hay autores que se venden siempre, pues estamos diciendo los Quijotes de Cervantes, pues esos se venden siempre. También si tienes una Biblia en condiciones y tal, también se vende rápidamente. Pero luego es verdad que desgraciadamente, pues cuando más se venden los libros de un autor es cuando fallece. También cuando le dan el premio Nobel. Pero a lo mejor hay un autor que tienes los libros muertos de risa durante años y salen las noticias. Y entonces de repente, pues es una avalancha y te lo piden un montón. Y luego es verdad que hay autores que se quedan un poco anticuados, como que ya no gustan. Y otros, sin embargo, pues por ejemplo, Stefan Zweig, pues es un autor que se vende muchísimo. Tiene muchísimos seguidores. Y otros a lo mejor de esta época y tal, pues la gente ya no los conoce. También depende mucho, pues eso, si ha habido películas, si se los ha mencionado en la televisión, si los culturales de los periódicos hablan de ellos. Es un poco así. Hábitos de lectura. El Observatorio del Libro y demás. En el 2019, el 16% de los hogares en España tenían más de 200 libros y el 8% más de 500 libros. Lo curioso es que en las casas con más libros los hijos iban con tres años de ventaja en materia escolar. Claro, porque cuanto más cultura hay en una casa, pues mejor van luego los niños, mejor preparados para todo. En mi casa siempre ha habido muchos libros, en la casa de mis padres y en la mía ahora. Y sí, es verdad que mis hijas se han ido muy bien en el colegio y luego en la universidad. Las conversaciones de gente que tiene muchos libros en casa también son de cierto nivel. Hablas de los libros, culturas de las familias, pues claro, hace que luego los hijos continúen un poco con la tradición de los padres e incluso de los abuelos. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Aprovecho para informarte que hasta el 25 de abril celebramos la Semana del Libro en Todo Colección. Va a ser todo un acontecimiento con descuentos, subastas y ofertas especiales. ¿Cómo se lleva otro mes de abril sin feria del libro en condiciones? Pues hombre, ¿qué le vamos a hacer? Pues da pena, tenemos todas las librerías, los almacenes a rebosar porque no salen los libros como deberían salir. Cuando hay feria, pues quieras que no, son ventas diarias. Luego también, pues a nivel social es una lástima porque no vemos a los compañeros, no vemos a los clientes. En las ferias haces nuevos clientes, charlas con todo el mundo. Por ejemplo, hablando de Todo Colección, Venceslao y Silvia siempre nos visitan, les dices un montón de cosas que no vas a estar poniendo por mail. Entonces comentas sobre la situación, propuestas, en fin, es una pena, pero esperemos que en otoño la situación haya mejorado y podamos tener otra feria y volver a la normalidad si es que se puede. Ojalá porque estamos convencidos en Todo Colección de que las ferias son complementarias a la actividad de comercio electrónico. Desde luego. En el catálogo de librerías Alambó de Todo Colección hay más de 19.000, bueno, hay más, no, hay al día de hoy 19.368 lotes. ¿Cuáles son de los que te sientes más orgullosa? Bueno, a día de hoy, a día de hace cinco minutos, hay ya alguno más que acabo de actualizar. Entonces hay más de 19.500. Habrá que aprovechar. Claro, esto es como siempre decimos que hay que alimentar al monstruo. Internet hay que estar todo el día actualizando. Orgullosa, pues mira, hablando antes de este fanswipe, yo, pero este libro ya no lo tengo. Tenía un libro dedicado por este autor seis meses antes de suicidarse. Era una cosa muy particular, lo vendí, lo vendí en una feria y ese libro pues sí que me gustaba. Nos sentimos orgullosos normalmente, pues eso, de libros dedicados, con dedicatorias raras, o libros, pues eso, inencontrables, o que tienen algún significado histórico. Pero bueno, así uno en concreto, pues no te sabría decir. Aprovechamos para saludar a los hermanos hispanoamericanos que también siguen el podcast de Todo Colección. Beatriz, ventas en el extranjero, el país más lejano al que hayas enviado un pedido. Pues mira, si hablamos de países lejanos, pues podemos hablar de Australia y de Japón, pero es que son países que piden bastante. O sea, no es nada extraño tener pedidos de estos dos países. Por ejemplo, de Sudamérica, donde vendo con mucha diferencia es a Chile. También luego me comentaron que no sé si el IVA de los libros es muy alto, hay un bastante nivel cultural y de Chile tengo muchos pedidos, vamos, al mes tengo varios. Y luego, por ejemplo, de Sudamérica también México y Brasil. También es verdad que tengo bastantes libros en portugués. Y luego, de sitios lejanos, pues por ejemplo, una vez me acuerdo que mandamos un Quijote, que lo teníamos en el almacén, lo mandamos a Hawái y pensamos, pues mira, si sabe a dónde va, va contento. Ya nos gustaría a nosotros sí. Piden libros de todas partes. Estados Unidos, se vende muchísimo de Europa, pues mandamos a todas partes. Oye, hablando del Quijote y de Europa, ¿a Rusia habéis mandado algún Quijote? Porque el Quijote se estudiaba en Rusia. No, a Rusia sí hemos mandado cosas. Últimamente con la pandemia es un problema porque no admiten pedidos, nos han devuelto alguna cosa. Pero Quijotes, que yo recuerde, no, no he mandado a Rusia. Por ejemplo, donde les gusta muchísimo libros españoles en Japón. Qué curioso. ¿Autores famosos que se pasan por Salambo y se piden consejo? Yo, sobre todo, tengo varios clientes que son artistas, pintores, también vienen escritores, que, bueno, todos conocemos, pero no suelen pedir consejo. O sea, a mí me suele pedir consejo gente, por ejemplo, en toda colección la gente sabe lo que compra y sabe lo que está mirando. Más bien en las ferias. En las ferias me dicen, oye, recomiéndame algo para leer. Que luego, claro, tienes que recomendar algo que te hayas leído y que tengas ahí precisamente en el mostrador o en la caseta. La gente muy culta, la gente no te suele pedir. O sea, saben lo que quieren comprar. Los coleccionistas tenemos libreros de cabecera. Estableces una relación con los clientes. Resumo, ¿cómo son los clientes de librerías Salambo? Sí, claro, tenemos clientes. Ahora, por ejemplo, lo que estábamos viendo de las ferias es una pena porque hay muchos clientes que no vemos, aunque te compren por Internet, luego también se pasan por las ferias. Y es una lástima porque hace ya dos años que no les vemos. Pero sí, de hecho, yo, por ejemplo, tengo un cliente o clienta en Japón. Digo cliente o clienta porque por el nombre no sé si es un hombre o una mujer que me pide bastante. Y luego sí, pues claro, tenemos clientes que ya nos conocemos. Nuestro cliente normalmente es alguien culto, especializado muchas veces en algún tema. Entonces, sí, establecemos una relación y eso nos gustaría que pasara esta situación para poderla retomar. Eso esperemos, que recuperemos la normalidad cuanto antes. Hablando de cosas curiosas, me ha llamado la atención un ejemplar que tienes a la venta y se titula El arte de aprender a estudiar. Consejos para obtener el máximo provecho de los métodos de estudio. Pues mira, este libro en concreto era de un señor que recopiló todos los pequeños libritos que tenía sobre el arte de aprender y los encuadernó juntos. Esto a nosotros, los libros no nos suele gustar mucho porque son cosas difíciles de vender. Porque a lo mejor hay alguien que le interesa. Y luego, claro, son más caras porque a lo mejor vienen como en este, que vienen como cinco o seis obras diferentes. A lo mejor hay alguien que quiere una, pero no le apetece las demás. Entonces, a nosotros no nos suele gustar este tipo de encuadernaciones. Antes era más usual, ¿no? Que la gente se mandara un encuadernador varias obras y las encuadernara juntas. Sucede mucho con los cómics, ¿no? Del Capitán Toreno, Jabato y compañía. Novedades editoriales del siglo XIX. Los bestsellers del siglo pasado. Bueno, no, del anterior. El siglo XIX, en casi todas las casas que hay libros del siglo XIX, estaba la Biblia del estudio de San Miguel, que es en varios tomos. Volvemos otra vez a los Quijotes. Luego había, por ejemplo, Dumas. Luego en España también, en el siglo XIX, había mucho libro religioso. Mucho librito pequeño, de santos, cosas así. Y en el extranjero, pues, de los autores, pues, había Dickens, Lord Byron. Aquí eran los autores clásicos del XIX español. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orienta Precios. La mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orienta Precios de todo colección. ¿Cuáles son los libros o colecciones más buscados y que estén a buen precio? Las colecciones, pues, a lo mejor, pues, Aguilar, que, bueno, ya hubo otro podcast bastante especializado en esta colección. Por ejemplo, también se codizan mucho los libros de Siruela. Los libros de magia, por ejemplo, ilusionismo, pues, se busca muchísimo. Y luego también se ha puesto muy de moda ahora, en los últimos años, los libros descatalogados, pero muy modernos, de editoriales como Anagrama, Alfaguara. Y eso últimamente está teniendo bastante aceptación. Y hay algunos libros que están bastante caros porque no se encuentran. Y autores políticamente muy incorrectos al día de hoy, creo, aunque son grandes artistas. Por cierto, tenéis muy buenas publicaciones de arte, grandes formatos, láminas espectaculares. ¿Estos libros de arte se leen o solo se lucen en las mesas del comedor, del salón? No, nuestros libros de arte se leen, se consultan. O sea, nosotros tenemos tratados de arte, pues, muy exhaustivos sobre algún pintor. No son baratos y entonces el que lo compra, pues, está haciendo la tesis o es un experto en ese tema. O le interesa, porque tengo muchos clientes que se dedican a otras cosas. A lo mejor que son ingenieros, pero que su pasión es el arte y sí que los consultan. Un encargo raro, raro, raro. Ahora no tanto, pero hace años estaba bastante de moda lo de decorar con libros. Lo que nosotros llamábamos los libros de tapas. Y entonces una señora se había comprado una estantería que era como con forma de arco. Y entonces le hacían falta, pues, a lo mejor, 20 libros. Entonces tenían que medir 5 centímetros, 7, 9, 12, luego varios de 20, 20, 20, 20 y luego bajar. Y, claro, era imposible. Y además no me acuerdo si también tenían que ser de un color. Y luego me acuerdo otra vez que no vendimos una historia del arte preciosa porque tenía que ser de color berenjena, pero no era lo suficientemente intenso. Son encargos que no pudimos atender. No me extraña. Con todo lo que está pasando, Beatriz, están apareciendo bibliotecas sorprendentes, de esas que los herederos no quieren saber nada de nada, como con las enciclopedias. Es decir, con la pandemia están apareciendo grandes recopilaciones que te estén sorprendiendo de coleccionistas anónimos. No, pero es verdad que siempre que hay un momento como de crisis y tal, pues la gente tiende a vender libros. Es verdad que hay veces que te llaman más para vender que para comprar. Lo que nos pasa a todos es que nos creemos que estamos comprando también mucho porque es que tampoco estamos vendiendo tanto como vendíamos antes. Entonces tenemos... Yo, mi tienda está colapsada y mi almacén y mis compañeros estoy segura que también. Yo te digo, siempre que hay un momento así, pues la gente procura vender los libros. Y también me estoy encontrando con gente que está dejando sus casas en Madrid, se está yendo a los pueblos y entonces están vendiendo sus bibliotecas. Y esto sí. En fin, cosas que... Sí, va, hay de todo. ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Eres de las que tiene una pila de libros en la mesilla? Pues mira, ahora me estoy leyendo... Me estoy leyendo una trilogía de una autora alemana que se llama Jacobs. Estos son bestsellers, pero son muy entretenidos. Una trilogía que se llama La Villa de las Telas. Otra que ha sacado que se llama La Mansión. Que es muy interesante. Digamos que es un Danton Abbey, pero en Alemania. Y la verdad es que son muy entretenidos. Y luego también estoy con el viaje por España de Hans Christian Andersen, que me apetecía porque viene a España en 1862, me parece, y refleja una imagen de España graciosa que hoy en día no tiene nada que ver, claro. Hans Christian Andersen estuvo en Málaga y tiene una escultura ahí en la Plaza de la Marina. Estuvo en Málaga, sí, sí, sí. Yo ahora, de momento voy, ya ha pasado Málaga. Después de Málaga me parece que va al norte de África y ahora está en Cádiz, que no le ha gustado nada. No, no, ahora ya está en Sevilla. De todas maneras no es tan... O sea, por ejemplo, antes has comentado que el mundo de Amichis también tiene un viaje por España. Él vino muy joven y entonces el viaje por España de Amichis es muy entretenido, es un hombre muy simpático, tiene muchas anécdotas. Andersen era un poquito más... vino más mayor y era un hombre un poco más serio. Entonces, tiene menos gracia. O sea, está bien por ver las descripciones y tal, pero no cuentan anécdotas. Espero no venderlo porque lo tengo a la venta, pero estoy ojeando un libro sobre los Trastámara que me interesa mucho porque la historia de España medieval, antes de los Reyes Católicos, es un poco liosa. Entonces, pues eso, estoy leyéndomelo para, aunque lo hemos subido en la carrera, pero bueno, para refrescar un poquito. Es que la Edad Media es complicada. Sí. En España es muy complicada, vamos. Sí, claro. Hasta que unificaron luego los Reyes Católicos, pues ahí tienes que ser la corona de Castilla, la corona de Aragón, no sé qué, el poco. Entonces, pues lo estoy refrescando. En 2019 se editaron en España más de 87.000 títulos y habrá que esperar al aluvión de nuevas publicaciones en este 2021. Vamos, que durante la pandemia aquí todo el mundo se ha puesto a escribir. ¿Qué opinas? Pues seguramente. Lo que pasa es que nosotros eso, digamos que profesionalmente, pues nos da igual, porque la novedad editorial va por otros derroteros. Entonces, pues eso ya será cuestión de las editoriales y nada, luego es verdad que esos libros nos llegarán dentro de unos años. Entonces, bueno, esperemos que se publiquen buenos libros y cosas interesantes. Y que nos mareen por Internet. Por cierto, en tu caso, ¿cuál es el papel que juega la tecnología en librerías Alambó, las redes sociales y todo eso? ¿Cómo lo llevas? Pues mucho tiempo no me da. Sí que tengo Instagram y entonces intentamos de vez en cuando, me ayuda mi hija a poner fotos y tal. Y ya te digo que mucho tiempo para esas cosas no tengo. Sé que es el futuro, sé que hay que publicitarse, pero yo ya con mantener el catálogo en Internet y servir los pedidos y tal, pues con eso ya se me agota el tiempo. Por cierto, Beatriz, ¿cómo llegaste a Todo Colección? Pues mira, llegué por compañeros. Aunque yo estaba registrada desde hace bastantes años, no me atrevía a vender porque trabajaba en portales solamente de librerías. Y como yo tampoco era coleccionista, ni nunca he tenido nada que no sean libros, ni postales, ni objetos, pues me daba un poco de miedo. No sabía muy bien cómo iba a ser. Y luego la verdad es que me lo recomendaron algunos compañeros libreros y que vamos, estoy contenta, vamos. Beatriz, llega el momento del minuto de oro, el del consejo para él o la todo coleccionista. Pues mira, yo les aconsejaría, bueno, a todo colección en general, que si alguien lleva muchos años buscando, en mi caso, un libro y lo ve, que lo compre. Porque es que nos pasa, también nos pasa mucho en las ferias. Alguien que se lo piensa o tal, o que te marea. Y luego viene, pues eso, lo que estábamos hablando, un señor japonés, lo compra y entonces se ha vendido. Entonces, que si alguien realmente está muy interesado en algo, que lo compre. Porque las cosas, normalmente cuando tienes una colección de libros muy caros y muy baratos, los que se venden antes siempre son los muy caros, porque son los inencontrables. Entonces, si estás realmente interesado en algo, cómpralo, porque luego te puede pasar que vuelvas, que me ha pasado a mí y en las ferias, sobre todo, porque en toda colección no te enteras. Al final, como se vende por otro lado, no te enteras de la reacción del cliente. Pero en las ferias sí, y da mucha pena. Cuando alguien dice, bueno, bueno, es un poco caro, me voy a dar una vuelta. Y cuando vuelve, lo has vendido. Entonces, pues eso sienta mal y a nosotros nos da mucha pena, la verdad. Está claro, el libro que interesa a la estantería. Efectivamente. En fin, Beatriz, muchas gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección y esperamos que te vaya muy bonito. Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy lustres coleccionistas. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, que ahora viene Rosalía, Rosalía Romero, con las novedades, datos curiosos del día y mercado del libro en Todo Colección. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú, qué coleccionas? La biblioteca es el espejo del alma. Miles de bibliófilos acuden a Todo Colección para rescatar joyas impresas. Con más de 7 millones de referencias catalogadas en nuestro portal en lo que llevamos de 2021, interés a la literatura con un 24,3% de ventas, seguida de los libros de segunda mano sin clasificar, con un 21,4%. Las bellas artes, ocio y coleccionismo, por su parte, se llevan un 14,5% y, en quinto lugar, las publicaciones de historia con un 12,4% de adquisiciones. El 23 de abril celebramos el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor por sugerencia de España, de donde partió la idea. Se trata de una fecha para fomentar la lectura, la creación literaria y la protección de la propiedad intelectual. Se eligió esta fecha por coincidir con la muerte de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega, fallecidos los tres en el año 1616. Estos escritores están considerados pilares de la literatura universal. El origen de esta celebración se debe al prolífico Vicente Clavel Andrés, fundador de la editorial Cervantes en Valencia en el año 1916. Vicente Clavel Andrés fue periodista, escritor, editor y traductor. Hombre inquieto logró el reconocimiento al trasladar su editorial a Barcelona, ciudad en la que frecuentó los ambientes intelectuales. Como vicepresidente primero de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, consiguió que en 1926 Alfonso XIII firmara un real decreto para establecer la fiesta del libro español. Siguiendo con las curiosidades, se estima que los cinco libros más vendidos alrededor del mundo son, en primer lugar, El Quijote, de Miguel de Cervantes, de 1605, con 500 millones. Le sigue la historia de dos ciudades, de Charles Dickens, impreso desde 1859, con más de 200 millones de volúmenes vendidos. En tercera posición, El Señor de los Anillos, de Tolkien, que salió a la venta en 1954. Se calcula que ha meneado 150 millones de libros. El cuarto lugar es para El Principito, del aviador Antoine de Saint-Exupéry, escrito en francés y publicado en 1943, con 140 millones de ejemplares vendidos. Cierra este top five, El Hobbit, de Tolkien, con Más aventuras de la Tierra Media, escrito en 1937, y al que se le calcula que desde entonces ha superado los 100 millones de libros vendidos. Los coleccionistas valoran también las primeras ediciones y con motivo de la Semana del Libro de Todo Colección presentamos lotes destacados. La segunda edición de La Biblia del Oso, primera Biblia en castellano traducida por Casiodro de Reina, del año 1622, alcanzó los 4.000 euros en diciembre de 2020. En segundo lugar figura la obra de Joseph Gumila, el orinoco ilustrado y defendido, una primera edición fechada en 1745 y vendida en todo colección por 3.200 euros. La primera edición de las obras de San Juan de la Cruz, de 1618, impreso en Alcalá de Henares por la viuda de Andrés Sánchez Ezpeleta, alcanzó los 2.560 euros en subasta en noviembre de 2018. Del misticismo al culteranismo de Don Luis de Góngora, una primera y rarísima edición de 1648 se vendió el 5 de febrero de 2009 por 2.500 euros. Y no podemos olvidar al gran Julio Verne, cuya primera edición absoluta de 20.000 leguas submarinas de 1869 alcanzó en subasta los 2.400 euros el 3 de enero de 2021. Esperamos que este viaje por la imaginación anime a cultivar la lectura no solo en una fecha tan especial, sino a lo largo de todo el año y de toda la vida. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por estar ahí. Y si tienes a mano el móvil o el ordenador, aprovecha para dejarnos un comentario y darle al me gusta. Puestos a pedir, también te agradecemos que te suscribas. Ya sabes, es fácil, gratis y libre de impuestos. Y si quieres participar en el podcast del coleccionista, envíanos un email a comunicacion arroba todocoleccion.net Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todocolección, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos, en el próximo episodio de Todocolección, donde viven los recuerdos de los buenos libros. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todocolección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todocolección. ¡Gracias!